¿Chino? ¿Qué no tocarás el moratro? ¿Estás per ahí, Perla? ¿Chino? Está ahí, Julián. ¿Sí? ¿Vine? ¿A dónde estás? ¿Has aparcado? ¿Sí o no? ¿Pucha? Es en fa, ¿eh? La panderola, ¿te las has? ¿Va? Ricky, ¿estamos? Ricky es el técnico, ¿eh? No os penséis que digo el nombre del azar, o sea, es el técnico, no es un chico argentino. Fuerte aplauso para ese técnico, por favor. O sea, es que... Ahí estamos. Un y dos, tres y... De Castellón más hora, ching, punta gata. De Castellón más hora, ching, punta gata. Va un tren que vola, lere. Va un tren que vola, lere. Va un tren que vola, lere, 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 lere. Va un tren que vola, lere, lere, lere. Va un tren que vola, lere, lere. Y verá y soli, digo, en ching, punta gata. Y verá y soli, digo, en ching, punta gata. La panderola, lere, la panderola, lere. La panderola, lere, 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 lere. La panderola, lere, 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 lere. Y era de gran ayuda, ching, punta gata. Y era de gran ayuda, ching, punta gata. Y era de gran ayuda, lere, lere, lere. Y era de gran ayuda, ching, punta gata. Y era de gran ayuda, lere, lere, lere. Y era de gran ayuda, lere, lere. y está el paseo 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 Un aplaudiment por favor, ahí Chiquetes del Rivalta Inaki Castillo del Rivalta ahí lo tenemos Pinilla del Rivalta